...tanto dolor y tantas ganas de decir de todo por Lotoki, para que vaya preso que me estoy mordiendo la lengua. A muchos le pasaron. Van a ir hoy a la... porque encima hoy, a ver, hoy también hay un día, es un día especial hoy en este tema, en este caso porque hoy a las 19 es la marcha que están organizando las víctimas y los familiares de las víctimas de Aníbal Lotoki, pacífica, con velas para ir a la casa de Aníbal Lotoki a pedir justicia. Aníbal Lotoki estará ahí adentro, ya no está, creo yo. Dicen que sí. ¿Sí sabe esto? Yo creo que van a ir todas y que tal vez ahí es más fácil poder intentar lograr alguna palabra de alguna de las amigas. Otro dato lindo que tengo para contar es que las amigas le cantan mantras a Silvina, porque era su religión. Ella practicaba el budismo, fue algo que aprendió mucho en Boca de Toro, un lugar donde estuvo viviendo un tiempo. Cuando viajó... Entonces le dedican mantras a Silvina. Qué bien. Contame más, Pampo, por favor, ¿qué estás viendo ahí? Estamos atentamente mirando para todos lados porque, bueno, puede llegar gente en cualquier momento. Reitero, Fernando Burlando estaría por llegar en algunos minutos aquí al lugar. Muchos amigos de Ezequiel, muchos amigos de Silvina. Y ya te digo, para mí los amigos del espectáculo creo que van a ir o van a llegar más para la hora de la caravana quizás e ir hasta el cementerio, me parece, de la chacarita también, que ahí va a ser lo público en realidad, porque esto es más privado, como decía Tefi. Así que, bueno, a la espera acá, Carmen, muchos medios de comunicación, mucha gente esperando que llegue ahí.